Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. A través de la Alcaldía Municipal va a desarrollar en este segundo semestre del año 2019 obras de gran impacto en nuestro municipio, como es la culminación del anillo vial donde vamos a pavimentar todo el anillo vial, vamos a hacerle los buscolpes que sean necesarios para que esta vía se conserve en un excelente estado. Vamos a pavimentar la Balsa 3 con el alcantarillado y dos puentes que comunican a la Balsa 2 con la Balsa 3. Vamos a construir una placa huella que va desde la Bomba de Guadalupe hasta el puente del Arroyo de Aguas Clara. Vamos a hacer las placas huellas de La Corosa, La Apartada, son 2.600 metros de placas huellas que ya estamos licitándolo. Vamos a construir el parque eco-recreativo. A todo ese sector que estaba urgido desde hace mucho tiempo y clamando por estas obras y que el 31 de diciembre del año 2019 Pueblo Nuevo va a ser otro municipio realmente próspero y socialmente justo. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.